Que encare, ay caramba encare, mira, fíjate nomás para que es el mismo ejemplo que te voy a decir Dime un entrenador que se haya parado en Tamaulipas Y que a una sola persona, a una sola persona no la haya dejado con el saludo, con el autógrafo, con la foto O ahora ya hasta con la playera, ¿no? Porque traigo mi coche un arterón de playera y a todo mundo le voy repartiendo Bueno, hoy me ponen, hoy me ponen que dejé a un papá y a un niño, imagínate a un papá Igual lo pude haber dejado si tú quieres, pero a un niño nunca te lo dejo Pero está bien, un señor, lo pone ahí, ¿no? Yo soy un hijo de la chingada porque dejé a un papá y a un niño sin foto, ¿no? Y los otros dos mil o tres mil o diez mil que sí les he dado, nadie escribe que sí Dices, ah caramba, mano, y entonces ya tengo a muchos rivales y ni a un solo amigo Toda esta apertura y toda esta buena cara y toda esta vamos a juntarnos, soy el primero en juntarme Porque no vengo por dinero, papá, yo no vengo por dinero Yo lo que cobro acá lo cobro en cualquier otro equipo o no lo cobro Digo, tampoco pasa absolutamente nada, ¿no? Es una magnífica oportunidad de hacer cosas grandes En este caso la excepción confirma la regla Ustedes tendrían que subir al barco porque les conviene Nada más informar, no decir mentiras, ni ser palero Informar, en este equipo pasan muchas cosas buenas, positivas, que nadie las informa Y entonces la gente no la sabe Y entonces la gente exige hoy que vamos por diez goles ¿Con qué cabrón si no tengo delanteros? Si no tengo gente que me lleve la pelota Si verdaderamente lo hicieron estupendamente a la defensiva ¿Cuándo he jugado así? Te la voy a poner más fácil Cuando lo he entrenado Esto nunca lo he entrenado En mi vida lo he entrenado Es más, te voy a decir más fácil Si llevo cien horas entrenadas, llevo dos a la defensa Hoy a la gente le cagamos Porque metimos el camión atrás Y ya ganamos tres puntos ¿No? Y cuando carajo empezamos alegres y vamos al ataque Y hemos tenido partidos de 23 fallas En la portería Y no ganamos Y salimos madreados Somos unos imbéciles Y entonces ¿Cuál es el justo medio?